Para actuar como superhéroe, debes parecerte a uno, y eso significa entrenamientos intensos junto con una dieta estricta. Echemos un vistazo a cómo Zachary Levi pasó de supergeek a superhéroe para interpretar a Shazam. Cuando Zachary Levi aceptó a Shazam como su gran papel, aceptó que el gimnasio también sería su segundo hogar. Después de todo, es un personaje que se mantuvo firme en varias peleas con Superman a lo largo de los años. La sinopsis oficial de la película, incluso, describe a Shazam con un cuerpo musculoso y divino, por lo que no es extrañar que Levi empezara a hacer ya pesas casi todos los días. Durante una charla con el ex actor de Smallville, Michael Rosenbaum, Levi dijo que hace ejercicios cinco a seis días a la semana. Eso es mucho tiempo en el gimnasio y todo ese sacrificio sí, sí tiene su fruto. Cuando alguien que nunca hace ejercicios de repente comienza a ir al gimnasio, experimenta lo que se conoce como subidas de principiante. Este fue el caso de Levi, quien logró acumular una impresionante cantidad de kilos en sus primeras seis semanas solamente de entrenamiento. Se lo dijo a Rosenbaum en febrero del 2018. Levi dio un relato similar cuando Variety lo alcanzó casi un año después. Hablando con profesionales de Hollywood en el estreno en Nueva York de la segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, el actor reveló que había empezado a ver resultados de inmediato. "'Primero subí inmediatamente 10 kilos, y luego bajamos eso a la mitad. Estoy por los 97 kilos y estoy en la mejor forma de mi vida, más fuerte y más feliz y saludable que nunca.'" Cuando Variety le preguntó sobre su aumento de peso en el mismo estreno, el actor reveló que había estado ingiriendo entre 3.000 y 4.000 calorías al día desde que ganó el papel principal en esta película de DC. Luego, Levi dio aún más detalles de su recuento de calorías de Shazam durante su aparición en el podcast de Michael Rosenbaum. Son muchas calorías, pero ¿cómo se compara con las contrapartes de Levi de DC? Bueno, esto ni se compara, porque tanto Ben Affleck como Henry Cavill consumían hasta 5.000 calorías al día cuando estaban entrenando para ser Batman y Superman, respectivamente. Levi describió su dieta como, "'Magra y limpia'', y realmente hablaba en serio. Tuvo que renunciar a todas sus comidas favoritas y hacer que cada mordisco contara, razón por la cual la mayoría de sus comidas consisten en pollo rico en proteínas y grandes porciones de brócoli. Levi incluso desayunaba brócoli por un tiempo. Y lo documentó todo en Instagram. Uno de sus seguidores, perplejos, le preguntó por Twitter, "'¿Por qué haría tal cosa?' Y Levi dijo, "'Bueno, es que consumo variaciones de pollo y brócoli cinco veces al día.'" Básicamente, como los mismos macronutrientes todo el día, carne y verduras de diferentes combinaciones. Solía comer muchos huevos por la mañana, pero creo que les tengo intolerancia." La transformación física de Levi ha sido claramente una fuente de inspiración para sus fans, ya que muchos de ellos le piden consejos. Él le dijo a uno de sus seguidores, "'Es una maratón, no una carrera corta. He ido al gimnasio cinco días a la semana los últimos cinco meses, y he comido saludable y estrictamente, pero no tan loco como para no seguir disfrutando de la vida. Y ese sistema funciona." Luego, cuando otra fan le preguntó cómo podría hacer que su esposo se viera igual a él, el actor reveló que él mismo solía luchar para añadir un mísero músculo a su delgado cuerpo y que todo se debía a la dieta. De acuerdo con Levi, uno puede hacer ejercicio constantemente, pero eso debe ir acompañado de otras acciones para lograr el objetivo. La ex estrella de Chuck dijo, "'La clave, la encontré. Era literalmente consumir cantidades masivas. Tienes que alimentar tus músculos, o sea, tienes que darle a tu cuerpo el material de construcción necesario para que pueda ser construido. Tienes que comer, incluso cuando no tienes hambre." Levi sugiere comer mucho, pero eso no implica comer mal. Cuando le preguntaron cómo se las arregla para comer tan bien sin dejar de disfrutar de su vida, dio una respuesta directa, no comer alimentos procesados. Desde mi perspectiva, el mayor favor que puedes hacerte es evitar todos los alimentos procesados. Ya sea dulce o salado, no importa. Porque al ser procesado, todo se descompone en el cuerpo como azúcar, que luego se almacena en forma de grasa. ¡Hay muchísima comida natural y sabrosa! ¡Cómela! Pero bueno, la comida chatarra no es el único obstáculo cuando se trata de equilibrar la vida en el gimnasio con la vida social. El alcohol ciertamente no ayuda cuando uno está tratando de cuidar su cuerpo. Levi descubrió los beneficios de eliminar el alcohol cuando participó del desafío Octubre sobrio en el 2018. La estrella admitió, "...fue un poco difícil al principio y todavía es extraño no tomar un trago cuando salgo por la noche, pero en general me siento mucho más saludable y feliz y con la mente y el corazón contentos." ¡Fue una buena limpieza! Encontrar el tiempo para preparar cinco comidas limpias al día puede ser un gran desafío para cualquiera, y mucho más para un actor ocupado. Cuando habló con Michael Rosenbaum, Levi agradeció a Warner Bros. por ayudarlo a alcanzar sus objetivos, revelando que el estudio mismo había hecho arreglos para que sus comidas llegaran hasta su puerta. Él dijo, "...yo hago la entrega de comida. Es parte del trabajo, y han sido muy genial para cuidarme de mí." Eso está muy bien, pero ¿qué hace Levi cuando no está en casa? Como actor, tiene que viajar todo el tiempo, pero incluso entonces se aferra a su plan de dieta reglamentado. Dijo en un tuit, "...utilizo diferentes compañías de reparto de comida en diferentes ciudades, porque necesito comer mucho durante el día y no sé cocinar, en lo absoluto." Imagínate pasar por meses de entrenamiento y cientos de porciones de brócoli, sólo para que uno de los nombres más grandes del fitness lo llame un caude. Esa es la situación en la que se encontró Levi durante marzo del 2018, cuando Men's Health sugirió que el actor llevaba un traje falso de músculos. Algunas fotos de Levi con el disfraz completo se filtraron en línea, y el colaborador Vinnie Mancuso tachó de fraude al cuerpo de Levi. En respuesta a la investigación de Men's Health, Levi publicó una foto de sus bíceps en Twitter con el subtítulo, "...sí, un traje súper falso." Era la forma que tenía el actor de vengarse de la revista, pero el autor del artículo original no estaba convencido. De hecho, Vinnie Mancuso dijo que la foto que Levi publicó era en realidad una prueba de que estaba en lo cierto sobre la falsedad de su traje. En otro artículo, dijo, Levi tuvo dificultades para sacudir los falsos rumores musculares desde este enfrentamiento. Algunas personas parecían pensar que se veía falso en un tráiler de enero del 2019, con un fan que se preguntaba cómo se veía tan grande. El actor le dio una respuesta evasiva, pero es probable que eso se deba a que ya está harto del tema. Cuando Variety le preguntó al respecto en la alfombra roja, unas semanas antes, Levi se defendió de nuevo. "...especialmente en esta área. ¿Se veía falsa? ¿Se veía falsa para ti? ¡Vamos!" De acuerdo con un estudio de Society of Behavioral Medicine, tener un compañero de entrenamiento puede mejorar enormemente el rendimiento en el gimnasio, duplicando los resultados cardiovasculares en algunos casos. Mientras muchos actores de superhéroes están ahí con sus entrenadores de renombre mundial, el que entrena a Levi es en realidad un fotógrafo. Se llama Eric Blackmon y publicó múltiples fotos y videos de Levi alzando pesas, documentando extraoficialmente el progreso del actor. En octubre del 2017, Blackmon twitteó, "...aparentemente, gracias a Shazam, yo también voy a volverme musculoso, ya que Zachary Levi está pateándome el trasero en el gimnasio. Necesito proteínas ahora." A pesar del sombrío clima invernal, el par permaneció dedicado a la causa Shazam a medida que avanzaba el 2018. Levi respondió al segundo artículo de Men's Health con otra foto de sus brazos, y esta fue más difícil de argumentar. El actor publicó una foto de sí mismo en el gimnasio, junto con una ecuación hilarante. Es como dice el viejo dicho, "...trabajo duro, con el tiempo, más pollo y brócoli, menos carbohidratos, dividido por proteína de suero, en el que X representa la cantidad de suplementos, e Y el sentimiento de ¿por qué diablos me estoy haciendo esto a mí mismo?, multiplicado por selfies sinvergüenzas mirando al horizonte. ¡Wow! Hablando de llevar sus entrenamientos al siguiente nivel, Cuando habló con Variety en diciembre del 2018, Levi estaba ansioso por discutir cómo el haber sido seleccionado para Shazam cambió su vida en más de una forma. Su nombre es ahora conocido en Hollywood, y probablemente recibió un bonito cheque también. Pero en realidad, se expresó muy agradecido por la oportunidad de estar saludable. Dijo, "...honestamente, eso es lo que más me emociona, el nivel de salud al que he llegado, mental, emocional, espiritual y físicamente. Estoy tan entusiasmado con eso y quiero seguir hablando del tema, particularmente de la salud mental." Hubiera sido fácil para Levi darse por vencido después del asunto ese con Men's Health. Añadió, "...siento que estamos en un lugar particularmente hoy en día, donde la gente necesita ser positiva e informarse sobre lo que es el amor propio, y amarse a sí mismos. Eso es lo que me hace feliz." "...mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus superhéroes favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada."